¿Qué tal chicos? ¿Cómo están? Esperando estén muy bien. Bienvenidos nuevamente a las videoías que se realizan prácticamente todos los días, todas las semanas, con la saga Tomb Raider. Este Tomb Raider que ves en pantalla, me refiero al Tomb Raider Survival, empezó a subirse a partir de julio del 2020 debido a una votación que se hizo en Facebook. Uno de los juegos más brutales de la saga, de hecho. Y te agradecería también suscribirte, ya que nos falta mucho contenido por subir, aparte de toda la saga Tomb Raider, que son prácticamente más de 300 videoguías, más gameplays, etc. Empezaríamos de inmediato con la guía número 5. Por concepto, esta guía en especial, tiene como nombre Vladimir el Ruso. Ahí te voy a explicar más o menos de qué es lo que trata, a medida que avanzamos. Acá vamos a sufrir lo que es un secuestro de Lara, y también, obviamente, el escape. Y mira, también voy a decirte el resumen de este Tomb Raider. O sea, el templo de la montaña. Mira, tenemos un campamento por descubrir, en este sector me refiero, ya. Todo este sector hay solamente un campamento, dos documentos, dos reliquias, dos tesoros GPS, un mapa del tesoro, que te revela todo, los coleccionales, y el desafío de pirómana, que es muy sencillo. Empezaríamos y retomamos de inmediato. No podemos descartar nada, ni siquiera algo que nos parezca irracional. Aún tenemos mucho que aprender sobre el mundo. Me recuerdas a mi padre. Podemos estar ante una gran historia, Lara. Eso sí, vivimos para contarla. Más adelante van a empezar a aparecer los primeros enemigos. Ya te vas a dar cuenta que no es un juego muy pacífico, sino que es difícil, es complejo. ¿Qué pasa? Querida, sé que esta experiencia ha sido muy traumática, pero tenemos que seguir avanzando. Increíble. Es gímico. Pero mira, el cuenco, las velas, ¿por qué es objeto de adoración todavía? Esta isla debía de pertenecer a Yamatai. Tenías razón, Lara. El reino perdido. Es como descubrir la Atlántida. Pero esto es real, Widmatt. No estamos sobre un mito. Mira, los enemigos que vas a ver en pantalla ahora, estos que están con un arco, obviamente, corresponden a una de las sectas violentas de Tomb Raider. Me refiero a los Solari, que es una secta. Y el personaje secundario que veis en pantalla, que está secuestrando a Lara, es un ruso llamado Vladimir, obviamente en el juego. ¡Suscríbete al canal! Mira cómo tratan a Lara, de hecho. Sí, con brutalidad. O sea, le llegan a sacar sangre de la boca. Te dije que este juego es brutal, de principio a fin. Tranquilo, solamente en este punto es cobertura y dejar que el enemigo pase. Tú avanzar, obviamente. Una vez pase el enemigo, tú avanzas. Ahora. Tranquilo. Este mismo paso tienes que seguir hasta un poco más allá. Ya esquivándolo, cubriéndote. Me refiero a la cobertura, obviamente. Cuando estás en pleno ataque, puedes optar por la cobertura. También acá. También acá. Dejamos que el enemigo pase. Y ahora. Acá también. Sí. Que el enemigo... esté... concentrado, más bien dicho, en ese sector. Y seguimos avanzando. Y acá empieza lo difícil. O sea, la interacción con dos teclas. Me refiero a enfrentarte al ruso. Al acusador ese que viste en pantalla. Si tienes que deshacerte de él. O sea, matarlo, sí o sí. Tranquilo. Concentración. Y buen pulso. Tienes que tener un buen pulso para esto. ¿Qué? ¿Dumáces, прячешься, kugla? ¿Qué? 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 ¿De qué? ¿De qué? ¿Qué? No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. Ya lo matamos de una. Obtenemos lo que es el arco, obviamente. Si recuperamos las armas, tanto el arco y además una pistola. Si que tiene también, así como su versión estándar. Tenemos ahí, si es que se alcanza a notar en pantalla. Esta es la pistola. Y también tiene silenciador, algo muy bueno. Ya. Pistola estándar y también silenciador. Ya. Y quedamos sin munición. Siempre tiene que haber un pero. Ya. Tenemos cero munición en la pistola como unicurriente. Y también en el arco. Seguimos con el avance. Porque esto aún no ha terminado. De hecho, puede haber más. Pueden haber más incluso. Así que tranquilo. No entrar en la desesperación. Y también concentración. Porque pueden haber más. Por ejemplo. Acá. Tengo a otro. Se ha ido por ahí abajo. ¿La puerta? No lo sé. Intrusa. Sabemos que estás aquí. No tienes a dónde ir. Armada. Ves. Siempre ganas puntos de experiencia. Adicionales con disparos a la cabeza. ¿Ya? También. Algo interesante. Que te voy a aclarar también. A medida que avanzan las guías. Es que tienes la opción de saquear. ¿Ya? Una vez los matas. Tienes la opción de saquear. Los cadáveres. Estos le entregan puntos de restos. Y también. Más munición. ¿Ya? 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 También vamos a ver en el arco. Hasta el momento. Tenemos solamente cuatro. Muy pocas. Seguimos con el avance. Tienes que avanzar rápido porque vienen tras nuestro. Tienes que avanzar. Venga. también si tú tienes este juego en lo que es plataforma pc las patadas se dan simplemente con la letra f o también en configuración ahí tú se tú deseas si las cambias o no ya que son acciones paja silenciosa correcto esto se refiere a disparos o una flecha directamente a la cabeza si así como si es mejor así vamos a utilizar lo que es el zoom como dice en pantalla son del arma del arma y también un disparo directo a la cabeza vamos desde la vuelta y ahí está ya cayó saqueamos nuevamente el cadáver vamos a utilizar lo que es silenciador de aquí en adelante así no habrá mayor problema cuidado también con los saltos porque hay unos saltos muy extremos claro como te decía hay más bajas silenciosas también matas silenciosamente a enemigos con el arco en esta ocasión vamos a utilizar lo que es el arco ya 17 flechas disponibles hasta el momento algo también interesante ya y recordar que los tomriders más actuales para a partir del 2013 tienen su disponible su instinto de sobrevivencia activado esto te revela que los enemigos en rojo y también los enemigos en blanco me refiero los que llaman la atención y los que no llamarán la atención pero no es obligado matarlos obviamente plato del día nos alejamos un poco porque de hecho viene otro allá arriba si viene bajando por la escalera como cayó ya cayeron los tres la vista previa a el templo de la montaña la vas a ver arriba si veo que sale humo de las antiguas ruinas estás bien rod tenemos problemas que están matando a gente unos hombres no sé por qué he tenido que matar algunos no he tenido más remedio seguro que no ha sido fácil me asusta lo fácil que ha sido tienes que avisar al resto rod no te preocupes ahora estamos subiendo la escalera lentamente ya que apenas tenemos fuerzas ok chicos ya y acá está la vista previa al templo de la montaña exactamente esta es la vista previa al templo de la montaña si te das cuenta hay linternas por todos lados si hay más correcto hay más así que mucho cuidado el sigilo también te favorece y también hay cajas de restos ya en toda guía en cada nivel hay restos así que siempre recogerlos ya que esto te sirve para mejora de arma ya y hacemos el conteo antes de ubicar el mapa del tesoro mira es este tenemos un campamento como te decía al principio dos documentos por encontrar dos reliquias dos ya tenemos un tesoro gps de dos tenemos un mapa el tesoro que aún no lo vemos y el desafío pirómona por empezar vamos a ver el tema del desafío pirómona que muy sencillo solamente tienes que ubicar cinco faroles ya de cristal y dispararles ves ahí tenemos uno de cinco ya vamos de inmediato con el próximo que está por acá no más adelante porque todavía no se marca el punto rojo por ahí más menos ya tienes que estar bien cerca hasta que el punto rojo se marque ahí sí el próximo para tener 3 de 5 está acá arriba solamente tienes que ubicarte bien buscar el ángulo está justamente acá arriba espérame dejemos ubicar bien el ángulo el ángulo más menos está por acá allá un poco el zoom y te ubica bien ahí está ahí está marcado el punto el punto rojo y le disparas muy sencillo 3 de 5 deberías de llevar vamos en busca del mapa del tesoro ya que está bien cercano está bajo el agua acá está el mapa del tesoro esto te revela absolutamente todo templo en la montaña templo en la montaña mapa encontrado ver ubicaciones de recompensas o sea los coleccionales me refiero recuerda que es una guía completa vamos a verlo de inmediato como ves te revela todo lo disponible lo que falta por encontrar seguimos seguimos Gracias. Mira, este es el campamento y el único que hay hasta el momento en el Templo de la Montaña. De inmediato vamos a venir acá. Solamente tenemos que seguir recogiendo los coleccionales, ya que nos falta. Más restos. Recuerden que los documentos los estamos saltando debido a que hay mucha lectura. Más restos. Y acampamos, ya. Acá puedes ver los puntos de habilidad que tienes disponibles. Así son las pesadillas. Viaje rápido disponible, correcto. Desplázate de un campamento a otro con el viaje rápido. Eso es muy sencillo. Para explorar, por ejemplo, lo que se te haya perdido. O lo que se te haya olvidado. Puedes volver, regresar o adelantarte. Vemos en puntos de habilidad, correcto. Ver categorías, correcto. ¿Qué tenemos acá? Disparo certero. Capacidad de carga. Levantadora de peso. Asesina consumada, correcto. Coneccionista de huesos. Coneccionista de huesos, correcto. Recuperación de flechas. Saqueo. Agilidad de escaladora. Orientación. Pero mejor esto. ¿Qué tiene acá? La concentración mental te permite disponer de más tiempo para apuntar con el arco. Correcto. Y esta también, que está disponible, que son solamente dos. Y la capacidad de carga. Podrás llevar más munición si usas de manera eficaz las bolsas y los bolsillos, correcto. Ya está. Disparo certero, correcto. Esta está muy buena. Ya está dominada esa habilidad. Los restos, ¿qué puedes hacer con ello? Bueno, en la mejora de armas, como te había dicho. Mejorar la pistola. Que encontramos, así como el arco. Por ejemplo, a ver. ¿Qué tenemos acá? Ya estamos mejorando lo que es, por ejemplo, el arco. A eso me refiero que te sirven bastante los restos. Restos hay por todos lados. De hecho, en los mismos cadáveres, cuando tú saqueas, hay restos. Recuerden, muchachos, que esto aún no acaba, ya que hay más. Como ves, hay linternas, por todos lados. Tienen que haber más. Lógico. Distracción. Dispara flechas. Hacia las paredes, correcto. Para distraerlos. Para distraerlos, correcto. No, ha ido el padre Matías. Ha dicho que no vayamos. ¿Qué? ¿Y eso? No lo sé. ¿Y cuál es otra chica para el ritual? No, mejor la pistola con silenciador y estaríamos listos. Disparo la cabeza. Y vienen más incluso. Así que, simplemente, si vienen más, cobertura y ya sabes lo que tienes que hacer. Ya que mejoramos el arco, este aumentó la cadencia de tiro, así que puedes darle. Puedes empezar a darles. Recuerden que, desde el principio, lo pusimos en modo difícil. Por eso se necesitan de más flechas para matarlos. A ver si hay más. Me parece que queda uno solamente. Si, en ese sitio queda solamente uno. Todo. 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 Vamos a ver bien con el instinto de supervivencia. Que siempre te favorece. A ver si es que hay alguien más. De hecho, no hay nadie más. Están todos muertos por este sector. Seguimos con los coleccionales, lo que estamos haciendo. O sea, que no se quede nada. No, estamos llenos, de hecho. Llenos de flechas y balas. El próximo tesoro GPS está acá. Su ubicación es esta. Solamente nos siguen faltando algunos objetos y estaríamos listos. Ya que esto aún no termina, pueden haber más. Así que tranquilo. Solamente tienes que asegurarte de tener las armas cargadas. Y sería. Nos vamos por acá. Y es ahí el siguiente farol del desafío. Deberíamos de llevar. 4 de 5. Correcto. Solamente falta 1. Entonces, vamos a empezar. Cuando no tengas fuerza, de hecho, para abrir baúles, por ejemplo, como es ahora, simplemente mejoras lo que es el pioret. Mira, el siguiente y último farol está allá. El punto rojo activado y ahí le puedes disparar. Desafío completado. Pirómana, correcto. ¿Te diste cuenta que era fácil? Muy sencillo. Solamente tienes que ver la ubicación correcta. Gracias. 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 Le disparamos al farol, obviamente para que se queme lo que son estas telas, esto que está acá. ¿Cuántas tenemos? 17. Simplemente recogen más. Vosotros dos, por este lado. Entendido. Sabamos. Sabamos. ¡Sigue buscando! Ya estaríamos listos, tú vuelves a saquear el cadáver Y acá, no sé si baja sigilosa o un disparo directo a la cabeza Ahí estaría Hay más arriba, en el sector de arriba me refiero Para, yo diría, despejarte el área Puedes dispararle desde acá abajo Ya que hay dos más Sí Correcto A este, por ejemplo ¿No? 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 Asegúrate de eliminarlos pronto Porque todo esto se va a ir completamente al carajo Si, todo esto se va a caer Silenciador nuevamente Tienes que avanzar rápido Porque obviamente esto se va a ir completamente al carajo Se está incendiando todo Tienes que salir de acá Rápido, rápido Mira que todo se empieza a incendiar Falta Faltan objetos todavía Por ejemplo Como las reliquias Faltan las dos Correcto Que son las únicas que faltan Y un documento Estaríamos Primero tú acá en este sector Enciendes lo que es la antorcha Y tienes acceso a quemar Esa bolsa que está allá Que contiene restos Vamos a irnos Vamos a irnos La primera religia Se encuentra por acá Antes de finalizar el templo de la montaña Se encuentra exactamente por acá El templo de la montaña Mira, siempre revisa algunas reliquias Ya, como te decía Para puntos de experiencia adicionales Siempre solamente revisa algunas Que están disponibles La próxima está justamente acá Un bombay Usado por los samuráis para dar órdenes a los soldados Ya estaría Hasta el momento vamos bien Solamente falta el documento Pero un momento que Me parece que me había Atorado No tenía espacio por donde avanzar Justamente en este sector de acá Por acá abajo Se encuentra otro objeto Por acá Que no se quede nada El último objeto Antes de terminar el templo de la montaña Se encuentra justamente acá arriba Tras haber recogido Un poco de experiencia adicional Un poco de experiencia adicional Terminamos con el último documento Y lo saltamos de inmediato ¿Y qué porcentaje tenemos en el templo de la montaña? Correcto Un 100% completado Como ves Todas las guías al 100% Ya sea su tiempo de demora Media hora 40 minutos Una hora ¿Sí? Todo se hace al 100% Puedo hacerlo Como este sector de Me refiero de Subida Es resbaloso Las piedras caen Simplemente Es con calma Solamente calma En este sector Ya que Algún error Simplemente Es la muerte segura Te vas directamente Abajo Y finalizamos acá El templo de la montaña Exactamente En este sector Ya que ahora viene Siendo lo que es La guía número 6 Correspondiente A la aldea De la montaña Que es sumamente larga Esto se va a tener que Dividir más o menos En A ver Puede ser en 4 o 5 partes Dependiendo el tramo Ya Nos vemos en la guía número 6 Que se va a hacer dentro De un par de días Nos vemos Que estés bien Hasta la próxima ¡Acomo salmón salmóeldor! Gracias.